No te voy a mentir, si te desean ir por que te vayas a ir Pero no sé, es para como quien Es que me encanta el canto, si me miras mientras canto Se me pone cada punto, y me pone bien ese poder Es que te veas a no ser pato, porque te veas tu como odia los vascos Si tienes miedo por tu piel, pero no estoy de no ser A la vez es tu culpa, no va a vacarme, pero no voy a guiarme No lo contestes, que vaina de la vez, si tu hermana dejaste, eso es lo más importante La mano comenta, la llama, yo pensando en buscarte, yo que no lo saco, como la gente alante La de bien, solo quiero apagarte, mi amor, amor, en tu que solo quiero comerte No me ponemos mal, no me ponemos mal, no me ponemos mal, no soy yo, siempre digo que yo Me dime, me enredo, me he hecho y ya no sé qué hacer Me abrazar, te voy a dejar, me gusta, te voy a dejar ¡Me encantamos! Es que me encanta, salto, si me miras bien, estás tanto Son el favor de ella, la tonto, y el club es que me antojo Y te voy a dejar y sepando, no más quiero apagarte cuando me levanto Contigo no sepando, no me levanto, contigo no aparece el rato, no lo hablo De la torre, el juez, que se está muy bien, no hay mucho tiempo, es un pinche Pero no lo escucho y lo aprendí, lo que es mi bien, pero claro, no es un sincredible Oh sí, un sincredible, es un sincredible Que bonito, que bonito